A ver si aquí hay más suerte. Lo mismo. No sé qué tiene o qué no tiene. Pero bueno, en Levi lo tenemos todo el mundo, así que... Veremos. Tiene que equilibrar los universos, ¿eh? Aquí tiene que salir toda la cola. Que no vaya tela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta ya! Me está taladrando el cerebro. Sigamos sin esos problemas. He cambiado de emulador. He cambiado de emulador. Es que si no... Si no salta, salta un montón de... Interferencias. Se corta la música. ¿Que ha salido antes? Se ha salido antes. Si no compro que no ha estado sin preparación. Si no lo hiciste, que no es tan cansado. Se lo ha salido antes de la espera. ¿Eso es mas, no me va a volver a hacer un hermano de la reina? Si no, solo van a ¡No se ha salido antes de hacer un hermano de la reina! Gracias por ver el video. 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 El video de Andret que lo esquipé. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.